Pero mentira, estas ahi loco Esta bien, esta bien Avanza Me voy para ver directamente Me voy para ver directamente Ahorita hablamos, ahorita hablamos que estoy grabando No vayas a hablar de pronto Ahí, ahí, cuidado Ya hablo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No capturamos nada No capturamos A No capturamos A Ahí está la balancilla Está bien Está bien Conmigo, conmigo uno Eh, fue uno pa M Jurado Enfam No, no No, no No, no! Me van cogiendo a mi gente Vamos a paseo Vamos a paseo Por el puente Me tiraron un maquillo Avanza, avanza No hay nadie ahí Hay uno Hay uno Ahí está Lo viste Hay uno Ahí está Regresa Te dije no paseo Te pico Vamos Vamos atrás Vamos Me mató Kiko Me mató Kiko Ahí hay otro Me mató ahí atrás Marico, vas a seguir Me mata normal Loco Vamos está enfermito Eh, mire, mire, sube Ahí ya, lo poteé, lo poteé a los dos Aquí hay dos Mareí, mareí, mareí Mareí, 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 mátalo Mareí, mareí, mátalo Mareí, mareí, mareí Mareí, mareí, mareí Mareí, mareí Mareí, mareí 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 Queiko está Este Siempre En la escalería de glitch Te ve Ok, ok Ya ahí me mataron Coño brigadier No camina al lado mío Estamos Todo el Atoda x2 Agarremos Lo бабilla Agarremos Lo de la babilla Ligado Chica Se salieron dos No, no, no Me hice tardísimo He quitado a quien ve, la misma bandera Te voy a llegar a otro famo Bueno, te digo que puedo No, no puedo, estoy lejos Vamos a capturar una bandera señores, vamos Cogíselo, cogíselo ¿Y la barandilla? No lo podemos Lo maté, lo maté Aquí, lo maté Me mataron Es decir, muy tarde famo Tenemos que dos banderas Ey, aquí va uno para Por mi cuerpo, para la bandera es ¿Pasé o qué? Si, pasé Maté, me mataron No, no Salieron dos aquí No, no, no No la coja, no la coja No la coja, no la coja Va pa, va pa Va pa, va pa Por la izquierda Ahí está No vale, marido Me mató Ayy Te viene uno por atrás, por la baranda Estoy muerto Lo maté Maté y me mataron Ahí va ¡Cuente! Eh ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente allá! ¿O estoy yo? ¡Abajo! A venida Está bien dado, está bien dado Loco, Dios mío, por el puente, loco, por el puente No, 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 ahí, ve, captúrase Asustaste Aquí, aquí, aquí Lo maté, lo maté Lo que te dame es nada No me registro, loco ¿Qué contigo, Gerti? Él viene por mí, viene por mí, viene por mí Maté a Supreme aquí Ahí, captura en vez de ese, que lo maté Guau, loco, pero yo no puedo salir Te mataron Me ganó Ryzen aquí otro año, marido Me ganó ahí Me mató Agarró la baratilla Estamos mal o ganita Mira tú para la derecha Ahí está, ve Muerto, doble kill Dale, dale, Lyzen Y las órdenes que las van a ganar Soy yo Maldición, coñazo Loco, pero ¿y por qué es que no puedo matar? Voy a tener que usar la maldita E.K. La maldita baranda, loco Maldición, mira, mira, mira No, increíble No lo busquen No registro No, es que tenemos que agarrar No vayan a comer el saco en la mierda de que no registro No registro, loco Maldición, loco Maldición, la baranda Ella a la izquierda, a la izquierda mío Algo, dos Vamos, vamos a coger esta mierda Vamos a coger esta mierda No, no me digas Mira, está bien Tranquilo Sato, inteligente, loco Marico montete el fucking muro gato Ya va papi, fucking mierda loco Tú me tienes loco desde hoy La hueva No marico porque no eres inteligente Que coño Tú estás en la fucking jeta Te lo dije Te lo dije Te están metiendo el huevo a ti No a mi Quién es loco Se lo tomos loco, puede matarte afuera Me maté No me apito, va por la nada Sé como me lo maté No me lo quito Quién está rompiendo los vidrios ¿Tú brigadier? Si, tu que romperlo ahí ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! Si no igual que los demás ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya llegó gente! ¡Mate a Kiki! ¡Me mató! ¡Tú barbie! ¡Dale paga! ¡Vamos paga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Kiki! ¡No mató a Kiki! ¡No mató a Kiki! ¡Por lobby! ¡Por lobby! ¡Por el puente! ¡No revivieron! Sí, se revivieron ¡Mate a Supreme! ¡Como! ¡Ah! ¡Aguien agarró la barandilla! Así como estamos, estamos bien Vamos a mantenerlo aquí a la raya ¡Hey! ¡La baranda! Vienes ahí, vienes ahí Me mató aquí Me atacan, me atacan Revivo famo, plata mierda La barandilla, la barandilla Cierra tu hijo, déjalo ahí Ay famo, por favor El pib, me pinto Mira, mate Ay Dios mío Mata, ok chico Dale, mi hermanito Necesito bala, marisco Te amo, mani, tú eres el mejor Loco, tú estás Ey, yo le metí mil tiros también Oye, oiga No lo voy a decir Vamos para arriba, vamos para arriba Ay, maldito ¿Cómo te? Yo de pan Mira, manático siempre sabe por donde yo vengo Pero yo no entiendo Me haría para arriba No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Al mirаете No lo voy a decir ¿Vale? No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Mira, mira Uuuu, que va Vamos a hacer testillera Estoy en 6, estoy en 6 ¿Dónde es para ver entonces? Descara Cuidado El objetivo de los objetivos ha sido neutralizado, hemos tomado el objetivo de los objetivos. El objetivo de los objetivos ha sido neutralizado, hemos tomado el objetivo de los objetivos. El objetivo de los objetivos ha sido neutralizado, hemos tomado el objetivo de los objetivos. El objetivo de los objetivos ha sido neutralizado, hemos tomado el objetivo de los objetivos.